¿Qué tal amigos? Muy, muy, muy buenas noches. Estamos aquí, tal como lo habíamos anunciado a través de las redes sociales. Estamos en el barco del Sino Libanés. Agradecemos mucho a todas las autoridades de la Comisión Directiva del Sino Libanés, como hace también del barco, para habernos permitido ingresar para hacer este programa, que hemos terminado charlas bandeñas junto a mi querido amigo Mauricio Benesma, que es director de El Ciudadano Hueco y también periodista de San Diego, que tiene un programa que está bien conocido como hace para disfrutarse, pero se levanta temprano todo el colectivo y llega a la sienta de la mañana para hacer bandeños a través de las 105, 107.5 del Sino Libanés, que sí me estaba hablando. Dice, voy a la radio y ahí nomás tomamos la transmisión a través del Facebook, así que en breve nomás van a poder escuchar esta charla bandeña a través de las 107.5. Con mi nombre, Carlos Toledo, también periodista de la banda Leario, estamos acompañando aquí por los compañeros, como decía Mauricio Benesma. ¿Cómo están Mauricio? Gracias, Carlos. Bueno, estamos bien aquí en esta primera propuesta que queremos hacer a partir de esta iniciativa que hemos tenido. Y me gustaría, ya para iniciar, para presentar a lo que es a nuestro invitado del día de hoy, que es Alejandro Gastón Montoya, tiene 29 años, tiene estudios universitarios, y trabaja actualmente en el centro de integradores comunitarios, en el barrio San Carlos, aquí en Villalba. Buenas noches, Carlos, muchas gracias por estar aquí. Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Carlos. Primero que nada, saludar a todos los oyentes, a los fieles oyentes, en tanto el programa Ciudadano, como la Andrea, que hoy está a full aquí en la presentación. Buenas noches, agradecerles el espacio, y para mí es un honor que hoy te hayan invitado. Muy agradecido por el espacio, chicos. Por favor. Con esto. La idea de este espacio, en el que vamos a explicar un poco la gente, es conversar diferentes temas. Independientemente de los colores políticos, que yo no te la tenía si partiera con algún, con algún color político, en esta mesa no tiene nada de ver sino que la idea es juntarnos y hablar sobre la Basta la Basta Nacional que nosotros nos hemos criado y decía el doctor Torres que vive en el Barzo San Martín tradicional Barzo San Martín a algunos les gusta a algunos les cuento por ahí mucho hablar de Barzo San Martín pura pasión todos los mismos pero bueno eso se trata de que uno pueda ir hablando de un gran punto de uno mismo con audicio hoy en la mañana decíamos precisamente eso de hablar, proponer cosas y decir que cómo lo publicó la relación hay mucho por supuesto, no vamos a poner a crear por supuesto la necesidad que se nos ha planteado pero sí vamos a charlar y sobre las cosas que que nos pasan y con Mauricio habíamos planteado una de las cuestiones a tratar sobre la participación de los jóvenes en la vida política de una ciudad eso era un punto que queríamos hablar porque vemos en la actualidad que hay muchos movimientos muchos movimientos que se forman y que van cargando por ciertos derechos pero la idea la primera pregunta que se te ocurre es ¿por qué un joven de 38 en el tiempo de verano como es tu caso profesional corrupto sin discurso porque a veces carlitos resumiendo un poco estas cuestiones vos sabes que yo lo creo y eso siempre me transpono muchas veces a lo que ha sido mi experiencia capaz que en la universidad porque nosotros en los lugares económicos donde por ejemplo nos juntábamos con amigos se trataba la cuestión imaginada de ver en qué podíamos nosotros darme un problema porque por ahí llevamos pasando medio suelos que ir a la facultad cumplir los horarios tener una cuestión académica y ahí se volvió un fin todo entonces entendíamos que por ahí cada uno tenía una una visión una una cuestión muy propia hasta del lugar de donde uno viene por eso nosotros vivíamos con mucho mucho agrado en el centro de estudiantes por ahí era más que nada vivencia particulares y por ahí digamos producto de la de no ser gente solo tan lejos capaz que encontrado con esa cuestión del compañero un vínculo una cuestión más y como te digo no queda tan solo frío de lo que era nosotros a lo mejor recusar nada más entonces por ahí nosotros muchas veces recalcamos esa cuestión muy particular que tenemos nosotros bandera porque hasta cuando nos presentamos hablando por ahí nosotros no decimos un sandero nosotros decimos un bandero y por ahí el rey de los chicos miraban así pero les pertenece yo creo que esas cuestiones por ahí vos cuando hacían la presentación hablaban de esto del del sirio y yo vi a los cuadras del sirio y me acuerdo que la pileta era un lugar de encuentro de los jóvenes yo creo que esas cuestiones tenemos que volver a tratar de que sean más comunes entiendo que esta etapa esta nueva generación va acompañada capaz de cuestiones más tecnológicas mejor que nosotros y me pasa lo mismo que pasa la boca ahorita capaz que nosotros con esa generación que vamos a la calle buscando qué hacer ahora yo me pregunto cómo hacían para el calor en el verano a la calle a la frío en el invierno pero eso es eso que nos hacen a nosotros en la idiosinase del barbeño crecer muy amigos tratarnos buscar esos momentos para tratar de compartir porque como te digo a lo mejor ideas ideas así descolgadas no suman mucho pero cuando te juntas con dos o tres y tienen la misma visión los mismos proyectos y por ahí canalizas cuestiones que hacen a tratar de mejorar eso porque esto que viviera sociedad por ira muchas veces no hace prácticamente eso de ni idea ni pensamiento y no nos damos ese tiempo de juntarnos de hablar de tratar de generar esas cuestiones donde podamos generar proyectos en común cosas para mejorar yo creo que cuando lo mantenemos que se hace todo conjunto hay muestras por supuesto si dejarte de lado esa cuestión muy arraigada nuestra de pueblo que todavía tenemos pero que debemos dar ese pasito más adelante esa cuestión de abrir un poquito más la cabeza para generar otras cuestiones más que nada de medio ambiente y temas que son muy candentes que los podemos ir viendo y como te digo en la mixtura de diferentes posiciones que nos hagan ir siendo un pasito más real en esto de vida en sociedad que quería preguntar si en esta primera etapa en este primer contacto con la política había algún tipo de formación se veía en el material se analizaba alguna situación especial de ese momento ¿cómo era la ambitación? viendo lo que respeta a mí como cuestión personal a veces digamos de la más que la cuestión de sentarnos a ver y a leer hay cuestiones que nos nos vinculan más al mensaje del vida del momento entonces por ahí yo me acuerdo que estaba en la época de la facultad y llegaba a uno en el 2000 y la situación de la Argentina era una situación complicada tal vez digamos esa cuestión de que se vayan todos a nosotros digamos nos ha tocó escuchar a un tipo así simple sencillo como ha sido en ese momento Néstor que la verdad que para las generaciones nuestras han sido casi esos chispazos que nos han vuelto a tratar de ver desde qué lugar el mensaje que llega de cada día en el profundo yo creo que hasta ahí nosotros no tenían una situación de certeza de que a lo mejor digamos como te digo en ese momento lo meto a lo mejor que la política era algo malo que por ahí era algo político la mala palabra entonces nosotros con la llegada de esto y te digo que en el caso nuestro Córdoba era bastante recibido porque por ahí nuestras cuestiones que tienen los justicialistas que es más del caudillo del turno por eso nosotros no te digo viendo esa imagen la verdad que a nosotros nos despertó mucho interés y de una ciudad una de las cosas que particularmente a mí me movilizaron para la cuestión política digamos más que nada partidaria y ahora hablas un poco de lo que es las cuestiones que movilizan vos explicas bien que ellos que a vos en la facultad de Córdoba que han realizado el mensaje o quien moviliza a los jóvenes a participar a querer participar en política que crees vos que es el mensaje que se siga una copia y que hace que ellos vayan a un sector o a otro por ahí está muy buena está muy buena pregunta yo creo que hay cuestiones que debe ser eso que que nace en uno en el nacionalismo yo creo que viendo esta realidad que nos tocó a través de los argentinos yo creo que a la juventud manda la moviliza esta situación de tratar de cambiar de cambiar esa cuestión de ánimo porque por ahí digamos uno consume mucho esto de los medios esto de las redes escucha si siempre las situaciones vadas para la Argentina entonces yo creo que desde ese lugar los jóvenes y en ese mensaje que el lanzador el general coberto trata de indicuir su alcance en toda la política tratando de encontrar una llave en un exo para que esa idea nueva eso que confuche desde el sentir que el pobre porque por hoy llegamos y debe haber ocurrido en generaciones anteriores eso de la utopía creo que es el motor de lo que mueve al militante tratar de que esta realidad que hoy no es bastante para nada esperanzador yo creo que la juventud es la que la que va a tratar de ver de diferentes ópticas sentarnos en la mesa sentarnos en nuestros lugares donde uno pueda aportar su granito de arena a esto de tratar de mejorar porque a ver si nos ponemos a pensar que hay por lo menos 20 años hipotecados entonces que ahí viendo de qué manera podemos ir tratando de parches por ahora parches pero siempre tratando de ver algo un mensaje esperanzador creo que esa esa la con tolia a lo mejor tratando de ver en estos momentos uno quien enamora quien vuelve digamos a a generar ese motor esa fuerza de diligencia porque si no no tenemos futuro grande y que a mí es la intención dejame que tomes un poquito grave porque si no se me deja la idea y me parece que en la mayoría de los jóvenes se acerca a la política a partir de una necesidad fundamentalmente económica es decir no el futuro porque en muchos casos no está preparado para aportar ese momento económico de futuro y seguramente se acerca a la política como un cambio como una solución para este tipo de cuestiones de la vida vos y en tu experiencia actual ¿no crees que eso se da? o sea que los jóvenes buscan desde el plan hasta el contrato de trabajo o a lo mejor digamos por eso puede ser digamos esto de tratar de cambiar y de charitar porque no la política ese eso es lo que nosotros tratamos desde la juventud de ir a charly campes a esas cuestiones por supuesto sabemos que muchas veces en lugares chicos como estos en este la política a lo mejor no es la posibilidad de emprender en algo, buscar alguna herramienta que sea, como digo, por el momento paliativa, pero no continuar con esa idea sentada muy muy estornudable donde el voto es por el bolsín el voto es por el tema de la cuestión laboral porque a mí me genera nuestra cuestión de que el voto es por algo particular entonces, esas son las cuestiones que nosotros queremos ir generando en esta nueva idea ir viendo de que lugar también porque como te decía nosotros no tenemos un norte que es idea a través de la idea, ir generando mejoras en lo que es lo que digo, complicado porque ahora es tratar de ver el día a día lo podemos proyectar a 20 años tenemos que darnos cuenta porque nosotros votamos a cuatro años y el que viene dentro de los cuatro de lo que está construido termina virando todo hacia el otro lugar entonces, yo creo que la gente tiene que empezar y la banda y Santiago en una idea plural, una idea de las cuestiones que queremos no es de ser sustrato en el ambiente en las cuestiones económicas con un norte sino, como te digo, todo es muy provisorio y tratamos de generar sus parches por el momento palentino nada más tenemos que empezar a mirar a la Argentina con otra visión con otro norte tratar de ir viendo aquí a la misma banda porque es un lugar donde conocemos todos nos vemos día a día yo creo que desde ese lugar tenemos que generar nuevas herramientas nuevas cuestiones y como te decía eso eso depende a la visión plural deputando a muchos hablar este la crisis no nos involucramos todos y si dejamos las cuestiones para que las maneje y también decidiendo dos o tres te puedo asegurar Mauricio que tenés nueve recomendable en estos momentos es así que el voto es el principal elemento de la democracia se convierte en el pueblo consigo tu voto a partir de lo que le voto y bueno en eso consigo el voto así que por otro mirada si estaba escuchando atentamente lo que decía el doctor Torres me parece acertado la idea de generar de generar una visión mucho más amplia que tenerlos paliativos también eventualmente eso te puede ayudar pero lamentablemente en los últimos años independientemente del color político que nos ha gobernado la vida nacional me parece a mí que se ha convertido en son más las personas que ya se ven graves que aquellos que tienen un trabajo formado incluso a principios de año o fin el año pasado hubo un informe que mostraba de manera sorpresiva como una empresa multinacional quiso contratar una X cantidad de empleados me parece que 200 personas hicieron la convocatoria y cuando le tomaron una prueba no sabían no habían resuelto de manera adecuada entonces es preocupante y ahí hablamos también un poco de la educación si uno puede resolver un cuestionario es que hay un problema de educación o sea que también tenemos que empezar a educar y educar en el trabajo y totalmente de acuerdo diciendo clarito pero y también hay ayuda de la mano esto de que yo siempre recalco por ahí esto de la universidad es gratis que tenemos nosotros en la Argentina la verdad somos privilegiados porque en esto de juntarnos con otros chicos nosotros creamos que compañeros nuestros chicos de Chile chicos de Brasil que les resultaba hasta a veces gracioso porque de los lugares donde ellos venían es una cuestión de no para cualquiera entonces tenemos toda esa ventaja acá en esta Argentina que como puedo decir si la sabemos potenciar si la sabemos este llevar adelante herramienta para para esta transformación seguramente las tenemos pero y empiezan crecer de vida especial y nosotros no entendemos que se genera todo un trabajo en equipo tratando de ver soluciones diferentes ópticas nos terminamos en ese cuello de botellas buscando alguna salida de manera rápida y encontramos los mismos errores entonces los argentinos después de cuatro años y caemos casi siempre en la misma situación conversar de esto de política futuro aquí generar esas cuestiones hoy por hoy el plan es una cuestión que ya está incerta veamos la posibilidad de encontrarle a esa a esa cuestión una salida una salida un poquito más este significante para el mismo para el mismo este beneficiar el plan busquemos esas cuestiones de darle y darle una mejor una mejor posibilidad laboral calculo que eso eso tiene que ser nuestras grandes metas y ir viendo de qué manera a ver los recursos naturales los tenemos todos y el mismo cómo lo vamos a ir explotando no siempre en esa situación de promesa o sea veamos analicemos busquemos las posibilidades para tratar de generar una mejor herramienta que es hacia las cuestiones a plantearse aquí nomás después de 2022 yo creo que hay cuestiones que nos surgen en esta Argentina en Santiago la banda que deben ser tomadas ya con muchísimas responsables de eso se trata de la construcción ciudadana esta construcción cívica que nosotros tratamos de ver de que de estos lugares esta charla de nosotros considerando que podemos generar despertar a alguien más que se venga que se surgen yo creo que esa es la cuestión mientras más seamos en esta revolución de tratar de buscar nuevas alternativas es donde la mayor cantidad de los millones nos van a generar esa salida multiplicadora que necesitamos a mí me da la impresión que los lugares de participación los espacios de participación son muy escasos los partidos políticos que años atrás sabían ser los principales lugares de participación hoy se vienen distribuyendo en los accionarios y están contribuyendo de parte por lo que es es decir buscando líderes desesperadamente como algo necesario para que un partido político o cualquier institución me parece que un partido político o cualquier institución no depende de solamente una persona sino de la participación de todos ¿cómo crees que se puede dar eso internamente en un espacio con el partido político? Mauri en esas cuestiones la verdad que caemos todos los días y y no y no hacemos muchas veces ese cuestionamiento y y la democracia tiene y aparte digamos aparte de la democracia estas cuestiones post pandemia post pandemia con esta nueva normalidad yo creo que esa esa situación ya prácticamente un ritual viendo a qué líder nosotros seguimos en estas cuestiones políticas nos tiene que nos tiene que dar el el pie el marco para generar mayor apertura o sea como digamos que los partidos políticos tradicionales que siguen convergiendo en las mismas distancias tratar de ver este de la mayor compromiso mayor y mayor apertura consideramos que se tiene que generar un ámbito de hasta de ese cambio generacional ese cambio generacional también que sucede en estos lugares de la vanta de santiago porque caemos siempre lo mismo siempre buscamos la misma receta y vamos a la misma a los mismos fracasos muchas veces que me imagino que no tiene que ver solamente con el tema de la edad es un recamo es como que nos hemos quedado sin sin figuras o sin una imagen me hace acordar me hace acordar a la colega de alguna reflexión que hacíamos con algunos amigos de que eh los líderes a los que hace mención el doctor Torres no dejan crecer a los que están o a los potenciales líderes que los podrían suplantar no es la idea que uno viene que uno tiene desde hace bastante tiempo eh lo ha explicado bien el doctor hay una figura se repite se repiten las recetas y seguimos estancando como lo ha dicho él seguimos estancados eh como se puede hacer con la mirada eh el bastón que tienes con respecto a la formación de líderes a la formación de personas que puedan eh llevar adelante una institución x o bien pueda liderar eh una idea o una propuesta eh superadora alito en esa en esa cuestión la verdad que eh es bastante es bastante enriquecedora tu tu visión de lo que nosotros consideramos allá generacionalmente ese líder mesiánico están las las herramientas propias de 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 los partidos políticos de seguir viviendo porque por ahí medio que suena jaro eso de generar internas pero tenemos que entender que eh en esta de de analizar la política es válido digamos al mismo ciudadano la posibilidad de a ver tenemos que entender también que sea alguien representativo del electorado entonces calcamos que tener más posibilidades dentro de los partidos políticos, de que se generen esas cuestiones donde, a ver, creo que para cualquier dirigente la posibilidad de participar le da un plus a esto de tratar de ir viendo con quiénes nos sentimos más identificados, porque de eso se trata, por ahí podemos tener una cuestión de preparación, el tema de comunicar de una manera, pero por ahí estamos vacíos de contenido, de mensaje, entonces da la posibilidad de que se generen esa misma, damos mayor participación y como te digo, creo que las voces se tienen que escuchar, tenemos que ir dando ese pie, esa posibilidad de que no sea todo el dedo tracia y tratar de ir buscando esas cuestiones donde nos estamos todos representados por alguien en particular, como te digo, que también genera esa cuestión de un equipo de trabajo, yo creo que a eso debemos, a eso debemos tratar de ir viendo a la hora de ir generando estos estos, estas mesas de trabajo, más que nada políticos, las internas, que sirven para fortalecer o fracciones en el espacio político, no, las fortalecen, no, y las fortalecen porque en esto de ir abriendo estos 10 espacios, a ver, convengamos, el voto siempre está dirigido a alguna estructura en particular, esto de ir generando internas, que algunos partidos políticos vayan con colectores le dan al ciudadano la posibilidad de colocar, porque por ahí llegamos en las listas oficiales y sabemos, muchas veces van por la reelección, algunos de los candidatos, pero guardando al ciudadano de otra opción, de generar algún otro vínculo, con alguno de los que no estén participando, creo que esto de abrir un juego, se trata de eso, de generar mayor concentración, mayor posibilidad de liderazgo, de veces sí, hasta tener en cuenta una herramienta que es toda la democracia. A mí me da la impresión, y creo que en algún momento lo hemos conversado con Carlos, que en la ciudad hace falta de espacios para debatir los temas que es todo el mundo. En algún momento se supo hacer el Centro de Comercio e Industria, que eran los viernes, donde se analizaron temáticas, desde economía, cultura, educación, que hacían a la ciudad en la cual era abierto al público, donde participaban, por supuesto, invitados, también de funcionarios, de parte jurídico, de otras instituciones, y el público en general, digamos, que es lo que permite también conocer otro tipo de voces para ir mejorando y amando una visión. Y nosotros, en la banda, siempre decimos que le hace falta una especie de perfil a la ciudad. Es decir, ¿cómo le identificamos a la banda? Creemos que solamente es un cultural, pero a lo mejor no sea solamente un cultural, porque hay algunos elementos que nos, digamos, nos distingue del resto, pero en realidad no sé si es así. En general, esos ámbitos que dice Bob Mauri, la verdad que hasta la idea de esos cafés militerales, porque por ahí puede sonar como un par de loquitos que se juntan. No, 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 si a veces esos loquitos tienen alguna idea que hacer el mismo, transitar del día a día, digamos, poniendo en cosas que en conjunto no se está dando cuenta, no las tienen cuenta, y que muchas veces son los problemas diarios. Entonces, hay soluciones que se las pueden encontrar en estos, en estos problemas de debate, más mucho más, muy cierto, digamos, enriquecerse a la hora de generar propuestas nuevas, de proyectos nuevos, esto trata de darle importancia, y muchas veces hasta que se sientan importantes, es porque, como te digo, esto de tratar de ir consensuando políticas públicas, hacer eso, hace que sea plural, hace que tenga más posibilidades, y que la gente se trate de involucrar más en estas cuestiones, es muy buena tu observación. Tal vez no encontramos un lugar propicio, pero deberían ocurrir estos encuentros, a lo mejor, digamos, estas ideas de municipios de puertas abiertas, así que, a lo mejor, se acerquen más ciudadanos, que uno, digamos, a lo mejor no tiene tanta choque con el tema político, pero sí con otras cuestiones, deberían ir viendo esas posibilidades, posibilidades en general esos lugares de vínculos para tratar de generar mayor cantidad de ideas para esto de los proyectos políticos. Y, no sé bien si vos querés hacer un trabajo, pero también tendrían que estar, lo que los diferentes estados, los municipales, los municipios de Venezuela, deberían estar dirigidos hacia eso. Cuando uno no conoce lo que realmente la gente necesita, a veces las obras no coinciden con las necesidades reales que la gente. Ahí quiero repreguntar algo que decía Mauricio en el concepto anterior sobre el perfil. Desde tu punto de vista, ¿qué perfil debería tener la ciudad de La Manda acorde al siglo XXI? Carlos, sí, sin sacar esa cuestión de cuna, de poeta y cantora, que nosotros, prácticamente una cuestión que amerita y reconoce el bandeño desde ese lugar, esta primera idea de un polo científico, un polo productivo, un polo de generar conocimiento, yo creo que La Manda tiene un norte, tiene hoy una base en la cual tratar de distinguirse del resto. Explotar por eso, por supuesto que no nos vamos a dar cuenta de aquí a cuatro años esto va a tener mayor incidencia, mayor, este, se va a conocer un poco más, pasado diez años tendremos más lo que es estas cuestiones de tratar de apostar más al conocimiento, esas cuestiones están muy bien, pero final lo que yo siempre estamos de ser en La Manda, innovadores, creativos, estamos muy bien encarados a ese perfil que apunta, que apunta La Manda, tenemos gente bandeño en muchos lugares de la Argentina, tanto estas cuestiones de conocimiento, entonces uno que está muy bien apuntado es el norte, hay que seguir, darle mayor oportunidad a nuestros niños, a nuestros jóvenes, esto de abrirle la cabeza en estas cuestiones de informática, hace que La Manda tenga un nuevo norte, tenga esas cuestiones de ir a plantar las bases para lo que se viene en esta Argentina en la modernidad. y sobre todo también mirar y mirar qué es lo que hay, y rescatar lo que se concede también de valor, porque es que La Manda tiene muchas clientes valiosas en diferentes hábitos, y que lamentablemente no está siendo aprovechado, o a lo mejor no ha tenido la oportunidad de dar a conocer, que es lo que se puede hacer. ¡Gracias! 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 con mucho conocimiento eso de sentirnos un poquito más consolidados primero como manejo a la hora de generar esta situación de que estamos nos pueden llamar para esto, para charlar, para dar nuestro punto de vista y siempre tratando de reivindicar esa imagen siempre tratando de demostrar que también podemos, que son necesarios y que son muy importantes yo creo que esa es la base de esta convocatoria yo se miembros siempre cuando gente como ustedes primero que tengan la solidaridad y después el carisma de ustedes a la hora de generar estos vínculos no es fácil, no lo entiendo desde mi lugar entonces lo que ustedes hoy generan este primer programa seguramente va a ser muy exitoso y por sobre todo digamos nos va a generar a los rondeños la posibilidad de transmitir lo que sentimos lo que pensamos y hacia donde nos dirigimos última pregunta la banda en la ciudad marina del mundo y sus alrededores te lo digo con estrés es muy difícil encontrar ese tono de flores amarillas y eso es muy particular de aquí esa nevada que generamos nosotros aquí desde los mapachos muy difícil de que nos encuentren en otro lugar eso es lo que creo que te enamora de la banda un gran gobierno y no habrán jamás gracias muchas gracias chicos y muy agradecido por la invitación bueno, yo también quiero agradecer a la parte de Susana Olmos quiero agradecer a María Luis Sondo y a Juan Coles de Ewa que nos ha acompañado también bueno, yo hablando de Cáceres que está desde el estudio de la FM Banda hablando, bueno, compartiendo estas transmisiones que les voy a hablar nos esperamos hablando Cáceres que nos viene este próximo lunes aquí también nos vamos a encontrar lo que es el Café Banc del Sillo de Ivalés reiteramos el agradecimiento a las autoridades del Sillo de Ivalés más también a las propietarias de Parque que amablemente nos están abiertas las puertas para que nosotros podamos transmitir esto, yo les decía, ¿no? a Mauricio le decía sí, hay muchos programas que se hacen vivos con invitados pero aquí en la banda desde la banda no así en este ambiente donde no tenemos ningunos decorados salvo este ambiente y el televisor hacia atrás no, estamos en vivo o sea, van a ver el movimiento de la gente eso no se ve por lo menos aquí en Santiago ¿no? que podamos estar conversando si encontré los platos a un poco sin que se levanten así como hacía recordando a un día que se andaba a un día con Samir ¿sabir? con Samir pero tampoco aquí vamos a estar charlando son oyentes y proponiendo cosas para nosotros espero que esta primera edición les haya gustado gracias a todos de su agrado pueden entrar a la banda diaria pueden entrar al Facebook de Mauricio Levesma van a venir a 7000 esta charla la vez que quieran y bueno esperamos los comentarios por supuesto espero que sean bien muchísimas gracias a todos el próximo viernes 13 y para el lunes 13 13 a la parte de la 21 gracias